Esperamos que venga. Si este no es el pueblo, el pueblo no está. Si este no es el pueblo, el pueblo no está. Si el pueblo no está en la calle, porque el pueblo no está. Estos hechos acontecieron este pasado viernes en Patcaya, cuando se intentó tomar por la fuerza la subgobernación para que Williams Guerrero asuma el cargo. Esta jornada salieron algunas organizaciones que apoyan a Guerrero. No es el pueblo de Patcaya, son dos, cuatro personas interesadas, no sé de qué ni para qué. ¿Qué tiene que ver Ariel Vergara? Ariel Vergara no tiene que ver nada con Patcaya. En primer lugar, él no representa a nadie. Es una persona que ni vive en Patcaya. Mire, la situación real es una situación sumamente horrible, una situación hostila que se está viviendo en Patcaya. El viernes hubieron unos enfrentamientos. Y bueno, la gente trae aquí las cosas que no son correctas, las cosas que no son verdaderas. traen los videos, hacen llegar los videos donde ellos se ponen a gritar, a faltar el respeto a la policía y al doctor Williams Guerrero. Por su parte, hay otra fracción que rechaza que Williams Guerrero asuma la subgobernación. No es así también, el doctor Guerrero está haciendo mal, muy mal. Soy de Guayabilla, soy de Guayabilla, pertenece al municipio de Patcaya. Claro, porque entra por la ventana atropellando así a las mujeres y todo eso, no dicen la verdad. El doctor Guerrero para poder ir allá a Patcaya a entrar tenía que bajar a las bases, hablar con las OTB, con toditos ahí de la comunidad y no así como están haciendo. Ya ha entrado ya. Yo no estoy, no, ha entrado y ha vuelto, ha salido así como ha entrado, porque lo hemos sacado. No lo van a dejar. Y ya no le vamos a dejar, porque él es una persona que quiere.